Hola, soy Jara y vivo en casa de Simonska, estoy aquí de intercambio, vivo con Mavis, vivo con mi padre, vivo con mi madre y vivo con mi hermano. Mi hermano se llama Eduardo y tiene 10 años, mi madre se llama Rosa y tiene 40 y tanto, y mi padre se llama Francisco pero le decimos Paco y tiene 46 o 47, no me acuerdo. Mi mejor amiga es Sofía, voy con ella al mismo instituto y a la misma clase.